Muchas gracias por continuar con nosotros, señores. Ya tenemos ahí a Junior Betances. Tenemos el análisis. Qué lamentable lo que pasó. Esta yola que se sobró en el mar Caribe, en el mar, bueno, en el bravo mar en el que todos desafían, muchos, perdón, desafían, sin saber las consecuencias. Bueno, las sabrán, pero se exponen. Y de verdad envío mis condolencias a todos aquellos familiares de las personas que no pudieron encontrar, las autoridades puertorriqueñas, solamente dos sobrevivientes de una embarcación, señores, que tiró al mar sus tripulantes, aquellas cholas de personas que dicen vienen a los Estados Unidos en busca de mejor vida y precisamente la dejan en el mar. Sus sueños se quedan en el mar. Qué penoso lo que está pasando con estos dominicanos, señores, que parece que los mensajes que enviamos Junior y yo por aquí no les llega o, mejor dicho, los ignoran. Señores, cómo busca de mejor vida y la pierdes en el mar. No entiendo. Junior, bienvenido. Gracias, gracias. 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 Pero ahí está el talón de ATT ré altijd morningdes de ese prm que es un desprendimiento del PR de bueno que se pongan por ahí que hay candidatos fuerte, de tan, fortale y un fracaso del PRC m que le da al espacio a otros partidos por Polina que se fortalezcan, que vienen por ahí acaba dando como los Rosarios de la realidad Bueno, la realidad es que tú viste, va a haber una oposición fuerte, son diferentes candidatos que vienen por ahí y de verdad que la desunión, la falta de acuerdos o el desacuerdo, ahora mismo no se ve bien en un partido que reitero, está en el poder y quiere quedarse en el poder. Y sea que sea con Luis Abinader, o con uno que suena por ahí, porque también me rumoran que por ahí viene un amigo tuyo para acá a varios eventos. ¿Cómo? ¿Amigo mío? ¿Y quién es? Sí, señor, por ahí se acerca Ramón Alcuer, que así me voy. A mí me lo dicen todo, aquí me llega todo. Yo soy de Monteplata, ese es mi amigo personalizado, Ramón Alcuer, que es tremendo intelectual, Ramón Alcuer. Yo lo sé, yo lo sé que sí, yo lo sé que sí, y ese viene por ahí, ¿qué tú crees? Que Ramón Alcuer que no va a aspirar, yo creo que sí, todavía no se sabe nada, yo lo único que sé es que viene para acá, para el área triestatal. Bueno, a Luis Abinader se lo dijeron, a Luis Abinader se lo dijeron, no te meten esa vaina de política partidista, usted lo es un empresario, no te lleves de la coyuntura, y míralo ahí, Luis Abinader lo tiene. Sí, pero un empresario se puede meter y le queda más bonito que a un médico, eso está más seguro, yo. Sí, pero el problema es que, oye, el problema es que la política partidista es difícil en la República Dominicana, muy difícil. Entonces, los hombres serios de criterio muchas veces dañan su reputación cuando se miscuyen en partidos políticos que no tienen los elementos éticos para manejarse, porque da vergüenza, Peña Gómez tiene que estar llorando en su tumba, da vergüenza que el PRM a esta altura de juego esté con esa vagabundería, con esos juegos de niños. El PRM y el fuerte es lo que hay que expulsarlo del PRM, váyanse los dos, que no lo necesitamos. Ay, pero déjame decirte que los dos son piezas clave en el PRM, en lo que ellos deben de ponerse de acuerdo, no, porque se vayan, no, imposible. Ni tontón, ni tontón, ni el fuerte son piezas clave, el PRM es una institución ya establecida. Ellos tienen su arrastre, tienen su gente, Julio, ellos tienen su arrastre, tienen su gente dentro del partido y fuera del partido. Yo fuera el presidente del partido, yo fuera el presidente del partido, yo fuera el presidente del partido, yo fuera la disciplina y si no se ponen de los dos, váyanse, fuera. Bueno, la cosa es que esto no se trata solo de tontón y Néstalí, esto se trata de tontón y su gente y Néstalí y su gente, son demasiados. Pero Junior, ¿tiene algún mensajito por ahí? Porque me dijeron que, oye, me deja de cortarle tanto a Junior, un mensaje y presenta a Vanessa que está ahí yo esperándote. No, sencillamente nuestro mensaje es que la gente del PRM se pongan de acuerdo, el PRM es un partido importante para la democracia dominicana, necesitamos la fortaleza interna de los partidos políticos, porque son base fundamental para el desarrollo de nuestra democracia, que se pongan de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo las dos piezas clave que tienen este conflicto, sencillamente yo opto o le doy la sugerencia que lo voten a los dos, sencillamente, para que el PRM pueda seguir, para que los demás partidos puedan seguir. Y recordándole que un debilitamiento del PRM fortalece a la demás parcela política, pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Mientras tanto, vamos a darle el pase largo a nuestra amiga Vanessa, que no tiene ningún tipo de problema, esa no tiene tendencia, no hace lío dentro de esta plataforma, porque ella es lo que nos da un resumen de las principales informaciones acontecidas a nivel de la República Dominicana. Adelante, Vanessa, y dile fuerte a Tontón que se pongan de acuerdo, si no lo vamos a expulsar del PRM. Dale, Vanessa.